El COVID-19 ya alcanzó también al lago de Chapala, según las estadísticas de la Comisión del Agua, está el 64% de almacenamiento. Según datos de la Conagua, del 1 al 27 de abril, este manto lacustre ha perdido 240.64 millones de metros cúbicos de agua, más del doble que en el mes de febrero. Los mismos pescadores señalan que ha bajado bastante el nivel del agua. Sí, lleva un promedio de como un metro o 20 centímetros lo que ha bajado. Lo que es la calor, todo el tiempo en estas fechas tiende a bajar muchísimo. Aparte que no subió como esperaba uno el nivel de la laguna. El lago en mes y medio perdió más que en temporal de esquiaje ante la necesidad del vital líquido por la emergencia sanitaria. Carla Sauceda, Azteca Noticias.